¡Bienvenido! Y sí Cuéntame por favor todo lo que estamos ofreciendo en GG Store En GG Store ofrecemos equipos, computadoras, laptops, en general cualquier tipo de tecnología Nuevo, con garantía de un año, desde 700 soles en adelante Hay equipos para todo presupuesto Ustedes aparte de vender todos los PC y todo lo que son accesorios que necesitan nuestras computadoras ¿También repotencian y mejoran los PC? Sí, claro, tenemos un equipo especializado tanto como para ventas Como también asesoría para clientes que de repente tienen un equipo muy antiguo que quieren repotenciar Sobre todo los que normalmente juegan en línea Justamente el hashtag habla sobre eso, sobre los gamers Y necesitan una PC que pueda correr más rápido los juegos Porque no todas las PCs pueden soportar el peso que tienen todos los juegos No vienen con la misma... ¿Cómo lo llaman ustedes? Las gigas, cuántas gigas tiene El rendimiento Y por eso vamos a ver unas imágenes para conocer un poquito más de GG Store Adelante Switcher ¿Me vas contando por favor André lo que vamos viendo en pantalla? Bueno, en este caso es un TikTok que grabamos en la tienda promocionando monitores gamers Desde 290 soles con garantía de un año y con excelentes características En sí, como te comentaba, tenemos equipos gamers desde 800, 700 soles en adelante Para todo bolsillo y sobre todo en nuestras redes tenemos varios videos Mostrando el rendimiento de cada equipo que ofrecemos Y como tienda manejamos dinámicas distintas Si vienes a tienda, personalmente yo o mi técnico te asesora en tu compra Para que de repente no necesitas gastar de más por lo que tú quieres hacer Y para eso estamos Eso yo justamente te iba a decir Es según también las necesidades Por eso necesitamos un buen asesoramiento de ustedes que son los expertos Para que nos puedan indicar qué es lo mejor que va a ser para nosotros Porque hay veces que tenemos demasiada capacidad para tan poco Como en mi caso, por ejemplo Yo para qué me voy a comprar una supercomputadora en mi caso Si solamente lo uso para cosas básicas Entonces para lo que son ediciones de fotos, videos, lo que son los juegos Para eso sí se necesita una computadora que tenga mayor capacidad Hasta muchas veces para guardar en el caso de nosotros Para no perder imágenes por cualquier cosa También necesitamos un disco duro externo Y todo eso ustedes lo pueden encontrar en Gigi Store Desde las pantallas, accesorios, mouse, un buen audífono Si necesitas con el micrófono Dependiendo de lo que vayas a hacer Por eso yo digo, 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 recontradigo Emprende ¡Compasión! Como aquí somos bien apasionados de todo lo que vemos que va avanzando Y sobre todo la tecnología No es que cambia de un año a un año Va avanzando cada día, cada mes Va saliendo cosas nuevas Y ustedes están actualizados Trayendo todo lo último Para ofrecer lo mejor En todo lo que son computadoras Y todos los accesorios que necesitamos Por eso cuéntanos un poquito Y diles al público ¿Por qué tienen que elegir Gigi Store? Gigi Store es una empresa que al cliente Le ofrece muchas facilidades Sobre todo comprendemos que Tu computadora es una inversión Ya sea para tu negocio A nosotros nos compran muchos emprendedores también Ya sea para Lo quieres usar para jugar Para streamear Para crear contenido Ahora tenemos muchos influencers Que compran en nuestra tienda Entonces sabemos que La confianza en comprar un equipo Es lo principal ¿No? Por eso Si digamos tú pides un delivery Con nuestra tienda Nosotros siempre tratamos de manejar Pagos contra entrega ¿No? Para que tú puedas asegurarte Antes de hacer el pago Lo que estás comprando ¿No? A nuestros clientes de provincia Que tenemos bastantes clientes en provincia Les ofrecemos videollamadas de la tienda Videollamadas de sus piezas selladas Antes de armar el equipo Muchas veces hacemos TikToks De sus ensamblajes Para que ellos mismos puedan ver Cómo es el proceso ¿No? O sea Comprar en nuestra tienda Es toda una experiencia No es que solamente te vendemos el equipo Lo pagas y listo ¿No? Sino que aparte ustedes están haciendo videos Donde están asesorándoles Mostrándoles cómo lo arman Entonces Y lógicamente El enviar una computadora A provincias También el hecho De que tengan la seguridad De que va a llegar En óptimas condiciones Porque mandan con empresas Que son confiables Seguras Y sobre todo El embalaje Que es bien importante Para que llegue La computadora En buen estado A cualquier punto del país Donde lo estén requiriendo Nosotros como empresa Tratamos de De manejar ese tema De la confianza al máximo Con nuestro cliente Desde que empezamos Hasta el día de hoy ¿No? Como te repito Si te acercas a tienda A veces yo mismo te atiendo Yo mismo te amo La computadora delante tuyo Si no lo hace nuestro técnico Pero previamente Siempre te enseñamos Todo nuevo Seguiado Y sobre todo Te brindamos la garantía Del caso ¿Qué es lo que más Están adquiriendo ahorita Las personas En esta temporada De julio? Ahora tenemos promociones Como te repetía Desde 799 soles En adelante Para los juegos Que están de moda ¿No? Que son el Dota El Fortnite El GTA V ¿No? Muchas veces se piensa Que necesitas un presupuesto Muy elevado Para empezarte En el mundo del gaming Pero en realidad Desde un presupuesto ajustado Puedes llevarte un equipo Y sobre todo Que puedas ir repotenciando A pocos ¿No? Claro De poquito a poquito Según lo que vas Requiriendo Y cómo vas avanzando En tu negocio Ya sea para que hagas Tu podcast ¿No? Para hacer tus transmisiones Este En vivo Y vayas viendo Todos los comentarios Y vayas comentando Ahí con la gente Que sí Sí o sí Se necesita la computadora Aparte de tu celular O sea No todo se puede hacer Con el celular Por eso por favor ¿Dónde está ubicada La tienda física Y las redes sociales? Nos puedes ubicar Como Gigi Store En todas las redes sociales Ya sea en Instagram Como Gigi Store Y en TikTok también En Facebook como Gigi Store Tenemos nuestro canal De YouTube Gigi Store Y tenemos dos tiendas físicas Ubicadas en Avenida Garcilaso 1236 Nuestra tienda Es la número 118 Y la número 102-3 Y aparte que van a tener Una atención personalizada Y con un buen asesoramiento Gracias André Puicón Por habernos traído Este emprendimiento Sobre todo Para ponernos al tanto En la tecnología Él es representante De Gigi Store Vamos a un corte Volvemos con más Aquí en PYME TV ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos!